Música Hasta cuando, yo no sé hasta cuando Tendré que aguantarme viviendo sin ti Si te llevo tan dentro, voy dentro Y estén con el tormento que va a consumir Otra día que ya no te veo Otra noche de amor si hay temor Son los cielos los que me hacen luz Al pesar que bajo no sale tu amor Y esta cobaltía sin ella no aguanto Si me faltas tú, seré un miserable Soy como aquel niño que me da acceso Solo Si lo esparso y lo llanto, ya no hay quien lo caer Música Música La dicha se torna en constante amargura La incertidumbre que el corazón siente Música Otro día que ya no te veo Música 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 Es más fácil y alto, ya no hay que enrojarme